hola cómo están bienvenidos de vuelta el día de hoy reportándonos desde la bella ciudad de miami florida aquí la podemos ver un poco tenemos por fin el vídeo de visión que tanto tiempo hemos esperado espero les guste cualquier duda no olviden poner en los comentarios y empezamos bueno pues intentemos taclar a este monstruo que es la visión porque mostró porque es uno de los órganos más complicados y uno de los sentidos más complicados que tenemos el ojo como estructura anatómica y todas las vías nerviosas que llevan al cerebro para la interpretación y la recepción incluso de las imágenes son extremadamente complejas pero muy importantes entonces vamos a revisarlas ahora como yo sé que este tema es difícil y que es difícil de estudiar vamos también a tomarnos un descanso después de ciertas imágenes de cierta cantidad de diapositivas que hayamos pasado vamos a ver una bella imagen en la pantalla vamos a dar un respiro profundo de algunos segundos y vamos a continuar esto para que no nos abrumen abrumemos y también para recordar que no todo en la vida es estudio necesitamos también descanso y como un pequeño concurso vamos a ver quién mencione todos los lugares de las fotos se la menciona en el próximo vídeo entonces respiremos y vamos a empezar la visión es por supuesto este gran sentido que nos permite traducir cierto tipo de energía o cierto tipo de manifestación en este caso la luz a cierto otro tipo de información en este caso información eléctrica en nuestros cerebros ahora ésta presenta un problema especialmente grande porque a diferencia de los otros sentidos por ejemplo de el oído que percibe las vibraciones tenemos que la luz realmente no sabemos qué es tantos físicos desde Einstein hasta Newton se han preguntado qué rayos es la luz y no tenemos una respuesta certera lo único que sabemos es que es una onda y es una partícula o tal vez ninguna de las dos entonces si no sabemos qué es es complicado ya de ahí de entrada entender cómo es que nuestro cuerpo lo interpreta y bueno hay muchas cuestiones hay de física cuántica no voy a meter en esto pero de nuevo es complicado porque desde el principio lo que estamos percibiendo o sea la luz no es algo sencillo ahora cómo se da este proceso nosotros tenemos por supuesto una fuente emisora de luz ya sea si creemos que es una onda si creemos que es un cuerpo o un fotón pues ya es otra cosa pero básicamente este objeto va a emitir luz qué tiene que pasar o qué tiene que entonces en nuestro cuerpo esta luz estas ondas o estas partículas tienen que ser recibidas esto va a ser por supuesto por un receptor y este receptor como en el resto de los sentidos va a transformar esta energía o esta manifestación en impulsos eléctricos que tienen que llegar a nuestro cerebro para ser interpretados lo mismo que pasó con tacto lo mismo que pasó con el sentido del oído una vez más los sentidos físicos también tenemos sentidos químicos como el olfato y el gusto pero eso son un poco diferentes entonces de nuevo tenemos que percibir esta manifestación captarla a través de un receptor y transformarla en energía eléctrica en impulsos eléctricos para codificarla en el cerebro e interpretarla y cómo lo hace pues por supuesto el receptor o el órgano que se encarga de todo este proceso es el ojo anatómicamente el ojo está diseñado para esto para captar los rayos de luz y mandarlos como impulsos eléctricos esa es su función básica sin embargo por supuesto así como las cámaras el ojo es una estructura muy complicada no me voy a meter en todas las características anatómicas del ojo voy a enfocarme más en la fisiología pero por supuesto también es muy complicado y muy importante la anatomía básicamente cómo es el ojo pues tenemos una parte relativamente dura que es la esclerótica esta esclerótica es lo que provee soporte y en la parte de hasta adelante la esclerótica se transforma en una superficie transparente que es la córnea esta córnea es básicamente un lente es por donde atraviesa esta luz tenemos dividido por cámaras cámara anterior cámara posterior todas llenas de líquido por supuesto para que nos muevan las estructuras y encontramos después esta cosa de aquí esto que es lo que le da color al ojo es el iris y el iris básicamente lo que hace es que es un esfínter lo que hace es que controla la apertura de el hoyo que permite la luz o sea la pupila lo hace más grande o lo hace más pequeño dependiendo qué necesitemos en esas condiciones de luz y en esas condiciones de vida en general después viene el cristalino este es el cristal que nos permite ahorita lo vamos a ver pero cambiar la distancia a la cual estamos nosotros viendo las cosas y luego por supuesto tenemos los ligamentos del cristalino que controla cuál es la forma que tiene nuestro cristalino para ver cómo va a estar atravesando la luz y por último no me voy a meter mucho pero acá atrás vamos a tener vasos sanguíneos que nutren a todo el ojo y el receptor específico de la luz que va a ser la retina esta cosa amarilla que tenemos aquí que es un nervio muy importante y la retina vamos a ver que tiene un receptor y luego una serie de nervios que van a transmitir pero van a captar esta energía lumínica y después la van a transformar en este estímulo eléctrico esta retina a su vez va a tener diferentes componentes anatómicos vamos a tener la mácula que es la el punto en el que tenemos más fotorreceptores es donde más percibimos la luz y con mayor detalle y de toda la mácula vamos a tener una parte muy importante que es la fovea y la foveola que es el punto donde tenemos más de toda la retina entonces si nosotros tuvimos que ver qué tanta definición nos da nuestro ojo pues en la periferia tenemos poco y mientras nos vamos acercando a la foveola empieza a aumentar hasta que en la foveola tenemos el máximo después empieza a disminuir donde nosotros tenemos este famoso disco óptico que es donde entran los vasos sanguíneos y donde sale el nervio óptico este va a ser un punto ciego aquí no tenemos fotorreceptores entonces no podemos percibir la luz que entre por nuestro ojito y venga para acá y para acá volvemos a percibir hasta que desaparece entonces de nuevo esta es la estructura anatómica en general ya desde aquí podemos ver que no es tan sencillo porque porque no es como una cámara normal es una cámara altamente compleja este ojo porque puede controlar la apertura de este esfínter haciendo que entre más luz o entre menos luz dependiendo de las circunstancias y podemos cambiar el cristalino su forma para permitir que entre la luz de manera diferente a través de las dioptrías ahora cómo se da este proceso básicamente nosotros de nuevo tenemos una fuente emisora de luz en este caso es este bello puente en este bello lago toda esta luz entonces se transmite va viajando por el aire a través de ondas corpúsculas que ustedes quieran y va a atravesar primero la córnea después la pupila después el cristalino y el cristalino lo que hace es que cuando nosotros tenemos una onda que llega a una densidad diferente cambia ligeramente su dirección eso es un principio físico básico por eso también cuando metemos un popote en un vaso de agua de repente se ve como si estuviera doblado porque la luz cuando atraviesa una densidad diferente cambia de dirección entonces ya aquí tenemos un problema importante porque el ojo con todos los líquidos que tiene pues hace que la luz cambie mucho se mueva mucho de manera que lo que tiene que hacer el cristalino es tener justamente la forma correcta esta forma convexa para que cuando los rayos entren y se desvíen un poco se desvíen de una manera tan perfecta a manera que todos los rayos de luz o la mayoría de los rayos de luz caigan sobre el punto focal que de nuevo el punto focal es lo que vamos a ver con mayor precisión y con mayor enfoque mientras que la periferia la vemos mucho menos entonces el cristalino su principal función es hacer que toda la luz o la mayor parte de la luz llegue al punto focal específicamente lo que queremos ver ahora por cuestiones de nuevo de refracción que es este fenómeno de que las ondas al atravesar una densidad diferente cambian de dirección todo se ve al revés este es un detalle curioso realmente nosotros no lo percibimos porque nuestro cerebro simplemente lo vuelve a acomodar derecho pero la refracción genera que se vea al revés todo en la retina y entonces tenemos dos mecanismos de adaptación muy importantes el primero va a adaptarse a qué tanta luz tenemos en el ambiente y este va a ser el iris a través de la contracción de la pupila llamada miosis o de la dilatación de la pupila llamada midriasis entonces si tenemos mucha luz la pupila se abre perdónenme se cierra y se cierra para que entre solo luz suficiente y no nos vaya a lastimar y podamos enfocar de manera adecuada si hay muy poca luz entonces la pupila se abre para que entre toda la luz que sea posible y sigamos viendo es el primer mecanismo de acción y de adaptación y se va a dar por el reflejo pupilar y tenemos también el segundo mecanismo de adaptación que es lo que nos permite determinar las distancias si yo quiero ver este farol mi cristalino lo modifico para que vea este farol pero sin mover realmente los ojos yo podría enfocarme en el Big Ben y ahora ver el reloj con mucha mayor claridad y ver el farol con mucha menor claridad que estoy aquí cambiando justamente el punto focal si yo hago que mi cristalino esté más gordito entonces veo lo que está más cerca si yo hago que mi cristalino esté más delgadito veo lo que está más lejos cambiando de nuevo el punto focal sin necesidad de mover los ojos y esto también se da por reflejos de ajustación del cristalino muy bien entonces tomemos otro minuto continuamos ahora este mecanismo de adaptación por supuesto todos lo conocemos porque muchas personas padecen con esta adaptación del cristalino en un ojo normal de nuevo los rayos entrarían y la refracción haría que el cristalino se adaptara y generar el punto focal específicamente en la foveola en el punto de mayor agudeza visual sin embargo nosotros tenemos que algunos cristalinos no están bien adaptados por ejemplo un cristalino que está demasiado gordito hace que el punto focal o sea donde los rayos chocan sea más adelante del punto focal entonces si nosotros necesitábamos que fuera aquí donde se diera el punto focal y se da acá eso hace que los rayos empiecen a separar otra vez y que genera esto que entonces no vea de cerca entonces de nuevo las imágenes no van a tener la resolución adecuada es como si yo estuviera enfocando algo más aunque no esté enfocando absolutamente nada lo mismo pasa cuando el cristalino tiene otra deformidad y entonces el punto focal está demasiado atrás debía estar aquí justamente en la foveola pero entonces cuando llegan los rayos no están lo suficientemente juntos y no me dan una definición adecuada esto lo que nos da es la patología del ojo miope y la patología del ojo hipermétrope que se corrige con unos lentes básicamente lo que hacen los lentes es que generan un cristal extra para que cambie la manera en la que están entrando los rayos y una vez que cambia la manera en la que entran los rayos pues entonces podemos volver a poner nuestro punto focal en el lugar correcto aumentando la definición con la que vemos las cosas entonces ya podemos enfocar es como nuestros celulares cuando nosotros vamos a tomar una foto antes de que enfoque de manera adecuada porque la cámara no ha enfocado está buscando justamente su punto focal lo mismo pasa con nuestros ojos la única patología que no menciono aquí es el astigmatismo que es más compleja y hablaremos en otra ocasión de ella pero bueno esta es la patología más común de ojo que tenemos específicamente en cuanto a las lentes ahora ¿cómo se ve este ojo? cuando nosotros vamos al médico y nos revisan el ojo cuando nosotros revisamos el ojo de un paciente ¿qué es lo que vemos? aquí está otra vez nuestro ojo están todas estas estructuras y lo que vamos a revisar ahora es el fondo y así es como se ve nosotros hacemos una exploración y vamos a ver estas estructuras ¿cuáles son? básicamente aquí es donde sale el nervio óptico hacia el cerebro y donde entran al ojo todas las arterias y todas las venas o sea sería este punto de acá que se ve brillante usualmente por otro lado tenemos estos puntos negros estos puntos negros que se ven más oscuros porque tienen mucho pigmento para atrapar la luz son justamente la foveola este punto de máxima agudeza visual el puntito de aquí está lleno de fotorreceptores y está lleno de neuronas en general que van a estar transformando esta información eléctrica el disco óptico es muy importante porque nos dice por dónde sale entra la nutrición al ojo y salen los estímulos visuales y además es fácil hasta cierto punto ver cuando tiene alguna patología como lo podemos ver así tal cual en el fondo de ojo entonces es muy evidente veamos el proceso de una manera un poco más molecular nosotros tenemos una vez más vamos a asumir que la luz es una onda entonces tenemos todas estas ondas que llegan hasta el ojo ¿qué es lo que tiene que pasar? básicamente tiene que atravesar toda la estructura anatómica del ojo y llegar a la foveola pero ¿cómo se da esto? nosotros tenemos aquí esta de nuevo por aquí va a venir la luz viene hacia acá y va a tener que impactarse en la fovea entonces si nosotros hiciéramos un acercamiento por ejemplo a esto acercamos y lo hacemos más grande la luz viene para acá nosotros tenemos que la luz tiene que atravesar absolutamente todas las células nerviosas y llegar al fondo del ojo tal cual una vez en el fondo de ojo el epitelio pigmentado que se llama así porque tiene una gran cantidad de melanina y es más oscuro se va a encargar de que uno la luz no esté rebotando ¿por qué? porque si llegara aquí y rebotara pues entonces no veríamos absolutamente nada un poco lo que pasa con estas personas que tienen una deficiencia en la producción de melanina en el famoso albinismo ellos como no tienen este pigmento pues los rayos entran chocan por todos lados y no les permite ver de manera adecuada más abajo tenemos la esclera que es lo que provee el soporte y la coroide que esta es la que provee la nutrición pero bueno los campeones en este momento van a ser específicamente los fotoreceptores específicamente estos dos tenemos conos y tenemos bastones o en inglés rod y cone vamos a hacerles un poco más grandes vamos a tener que estos de acá son los bastones y estos son los conos por eso aquí vemos que tienen como forma de cono cada uno va a tener funciones y características muy específicas pero lo que va a pasar es que estos van a detectar la luz van a reaccionar a ella y van a generar una respuesta en el resto de las células estas células tienen que ir respondiendo de maneras específicas hasta llegar a las células ganglionares que estas células ganglionares van a juntar todas sus axones y van a generar la fibra óptica o el nervio óptico para ser específico y este nervio óptico ya va a llegar al cerebro y va a traducir esta información lumínica si nosotros viéramos solo hay que comparar esta es un dibujo por supuesto un esquema y esta es la distribución si nosotros la vemos en un corte histológico básicamente aquí tenemos de nuevo el epiterio pigmentado que está lleno de melanina tenemos los fotorreceptores que son principalmente conos y bastones la membrana limitante externa y luego la membrana perdón la capa nuclear externa la plexiforme externa y la nuclear interna aquí lo que vamos a tener son las células bipolares que no he mencionado todavía y otras células como las células horizontales y las células amacrinas entonces la plexiforme interna y la capa ganglionar que es donde tenemos a las fibras ganglionares y por supuesto aquí las capas de fibras nerviosas que esto es lo que va a generar de nuevo el nervio óptico una vez más se parece mucho esta a esta es muy sencillo y volviendo a los fotorreceptores vamos a volver más adelante a la anatomía de la retina pero de nuevo tenemos esta luz y los fotorreceptores son los encargados de atrapar o ser estimulados por este estímulo lumínico y responder entonces ¿cuáles van a ser las diferencias entre los conos y los bastones? básicamente vamos a tener diferencias en todas estas características por ejemplo el tipo de visión estos nos dan una cosa que se llama visión fotópica o básicamente colores y esto nos da una visión que es llamada visión escotópica que es básicamente movimiento y visión en blanco y negro por ejemplo cuando hay niveles altos de luz por supuesto los conos son los que más se activan por eso con la luz nosotros podemos ver los colores de las cosas la frecuencia que rebota la luz de cada uno de los objetos mientras que con niveles bajos de luz los que se activan son los bastones que son mucho más sensibles pero que no nos permiten detectar colores en la noche por eso se ve todo en blanco y negro no hay colores a pesar de que haya niveles bajos de luz la nitidez los conos nos dan una nitidez alta mientras que los bastones nos dan una nitidez baja de nuevo porque estos son más encargados de ver el movimiento mientras que los conos de ver los colores el pigmento receptor o sea la molécula que está encargada de reaccionar con la luz en el caso de los conos es la iodopsina y en el caso de los bastones es la rhodopsina ambas trabajan muy similar solo van a tener pequeñas diferencias el neurotransmisor que van a liberar una vez que son estimuladas o una vez que no son estimuladas como vamos a ver más adelante es el glutamato entonces básicamente toda la retina con excepción de las células amácrinas que son una cosa muy extraña y complicada van a trabajar con glutamato y la respuesta a la luz que es donde nos empezamos a poner un poco extraños va a ser siempre de hiperpolarización entonces estos fotorreceptores de manera constante van a estar liberando glutamato ¿a quién? a la célula bipolar que ahorita vamos a mencionar por cada fotorreceptor va a haber células bipolares que reciben este glutamato todo el tiempo de manera basal de manera basal tienen abiertos canales de sodio y están despolarizando todo el tiempo y están liberando glutamato todo el tiempo en esta conformación basal van a tener de nuevo nuestro bastón van a tener su rhodopsina y su rhodopsina va a estar unida a una molécula que se llama 13-cis-retinal que proviene de la vitamina A o del retinol por eso es tan importante consumir vitamina A para la visión porque justamente es el precursor de esta molécula que nos permite ver entonces este complejo de rhodopsina y 13-cis-retinal va a estar acoplado a una proteína G una proteína G muy extraña que nunca habíamos mencionado antes pero se va a llamar transducina y es de tipo proteína G-T más adelante veremos qué significa y entonces esta célula está tranquila tiene mucho AMP cíclico tiene sus canales de sodio abiertos y despolariza y despolariza liberando glutamato todo el tiempo de nuevo esto es condiciones basales de pronto qué es lo que sucede yo estimulo con luz porque veo algo abro los ojos en la mañana y veo así el sol que entra por mi ventana y qué va a suceder la luz lo que hace es que genera una reacción en la que el 13-cis-retinal se transforma en todo trans-retinal entonces pasa de tener un cis en la posición 13 a ser trans completamente y este todo trans-retinal lo que genera es que se desacople esta unión tan poderosa y se active la proteína GT que es la trans-tucina aquí este es todo el esquema de reacciones que nosotros tenemos las más importantes es la rhodopsina que es el estado basal es el estado en el cual la célula dispara y dispara y dispara y el segundo importante es la metarhodopsina 2 que es cuando la célula se hiperpolariza ahorita vamos a ver por qué y deja de liberar glutamato sin embargo hay pasos intermedios y los coloco aquí porque a veces nos preguntan en exámenes cuáles son estos pasos intermedios aunque personalmente creo que no son tan esenciales sabérselos pero bueno de la rhodopsina pasa a vatorhodopsina luego a lumirhodopsina metarhodopsina 1 y metarhodopsina 2 esta es la que genera la desactivación o la hiperpolarización de mi fotorreceptor y por último la escotopsina creemos que la rhodopsina y la iodopsina son los principales fotorreceptores de los conos y los bastones solamente es importante mencionar también que en el proceso del ciclo circadiano que después vamos a mencionar hay otra más que es la melanorhodopsina y está en fotorreceptores especiales pero bueno de nuevo la rhodopsina está unida al 11 cis retinal que cuando la luz lo golpea genera la reacción empieza a mutar y aquí todo transretinal nos lleva a que tengamos metarhodopsina y después por supuesto se vuelve a generar del retinol o de la vitamina A más retinal ahora ¿cómo funciona esta proteína G? esta famosa transducina que es una proteína G de tipo T la metarhodopsina 2 entonces tiene a su ligando que es la metarhodopsina 2 y va a funcionar igual al principio que otras proteínas G básicamente lo que sucede es que se separa la subunidad alfa pero quedamos que en esta célula en el fotorreceptor de la retina tenemos canales de sodio que siempre están abiertos entonces generan despolarización y despolarización y despolarización y esta apertura constante es dado por el AMP cíclico como en otras células el AMP cíclico elevado hace que se active por supuesto entonces ¿qué es lo que va a suceder? cuando yo separo la subunidad alfa de mi proteína G transducina esta se va a acoplar a una proteína llamada fosfodiesterase esta fosfodiesterase entonces lo único que va a hacer es que va a destruir el AMP cíclico y si no hay AMP cíclico se cierra el canal de sodio de manera que mi fotorreceptor se sigue despolarizando pero mucho más lento básicamente se hiperpolariza a comparación de cómo empezó no es complicado entonces yo cambio el 13-cisretinal por todo transretinal eso hace que la rhodopsina cambia a metarrhodopsina 2 cuando tenemos metarrhodopsina 2 se separa la subunidad alfa porque ya no es tan estable esta molécula la subunidad alfa activa la fosfodiesterasa y la fosfodiesterasa destruye el AMP cíclico que como mantenía el canal de sodio abierto pues ya no puede entrar y ya no puede despolarizarse mi fotorreceptor si no recuerdan bien lo de proteínas G les dejo un enlace acá a la clase de proteínas G es muy importante porque esta es la parte central de cómo traducimos o transformamos la luz en el impulso eléctrico el estímulo lumínico que afectó mi 13-cisretinal está generando que ya no haya una corriente eléctrica en mi fotorreceptor y por supuesto esta hiperpolarización ok yo sé que estuvo complicado esta parte entonces tomemos un minuto más ahora ¿cuál es la diferencia entre la rhodopsina y la iodopsina? quedamos que trabajan básicamente igual lo único que cambia es que la luz a diferente longitud de onda va a estimular a cada molécula mientras que los bastones con su rhodopsina responden solamente a una longitud de onda 498 nanómetros los conos van a responder a tres diferentes longitudes de onda dependiendo de la estructura de su iodopsina entonces esta iodopsina va a ver una iodopsina básicamente azul que responde a 420 nanómetros va a ver una iodopsina verde que responde a 534 nanómetros y una iodopsina roja que responde a 564 nanómetros entonces tenemos tres diferentes moléculas que con diferentes longitudes de onda se van a estimular ahora como podemos ver aquí no es que una longitud de onda se estimule solo a una si nosotros estimulamos vamos a imaginar llega la luz así 420 entonces la proteína o la molécula que más va a responder va a ser la iodopsina azul sin embargo la iodopsina verde y la iodopsina roja y también la rhodopsina van a responder un poco si yo tengo una estimulación a 498 nanómetros entonces la que más va a responder es la rhodopsina pero también va a responder poquitito la azul un poco más la roja y un poco más la verde y así respectivamente con cada una de las longitudes de onda de manera que dependiendo donde esté nos va a dar ya en el cerebro una combinación diferente de fotorreceptores si yo tengo estimulación a 600 voy a activar algunos fotorreceptores verdes y algunos fotorreceptores rojos y eso va a dar en mi cerebro más o menos un tono naranja o amarillo si yo tengo una estimulación de 450 que yo espero que sea aquí voy a estimular absolutamente todos voy a estimular tanto el azul como la rhodopsina como la verde como la roja y eso me va a dar esta cosa que se llama cian que no sé cómo se llama en español no sé cómo con los colores pero es como un azul clarito o azul mar de Cancún ahí se lo imagina entonces el cerebro no solamente está recibiendo la información la retina no solamente recibe información sino que la manera en la que recibe información ya nos va a traducir en el cerebro qué es lo que estamos percibiendo por supuesto para cualquiera que conoce un poco del ojo sabe que los pacientes que tienen esta enfermedad de acromatopsia o daltonismo es porque no sintetizan bien alguna de estas iodopsinas entonces si le falta alguna de estas pues no puede determinar los colores de manera precisa entonces no sabe no sabe qué colores usualmente solamente falta uno de los pigmentos por lo que sí pueden distinguir algunos colores pero en formas extremas si no tenemos estas iodopsinas pues el ojo no tiene manera de saber qué longitud de onda está siendo estimulada porque sólo tiene sus rodopsinas y entonces no puede interpretar el mundo en colores ahora cómo es que se da esta activación ya quedamos que la luz tiene que llegar y tiene que estimular a estos fotorreceptores y mencionamos también que los fotorreceptores al ser estimulados por la luz por sus mecanismos moleculares van a sufrir una hiperpolarización o sea van a disminuir su actividad y eso tiene que llevar de alguna manera a que la célula ganglionar tenga una despolarización entonces se despolarice y entonces empiece a mandar potenciales eléctricos cómo se da esto hay que mencionar que la sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares tenemos el neurotransmisor glutamato y vamos a enfocarnos un poco en esta vía de transmisión vertical o sea de los fotorreceptores a la célula ganglionar ya después veremos la horizontal en la cual incluiremos a las células horizontales y las células amácrinas básicamente lo que pasa es que de manera basal vamos a suponer que nuestra retina está disparando a 100 estos 100 no importa cuánta luz haya vamos a poner un número arbitrario a la mitad del día tenemos 100 100 moléculas de glutamato que se están liberando en el espacio sináptico y 100 potenciales de acción por segundo que están teniendo nuestras células ganglionares que lo que sucede entonces cuando se estimula este fotorreceptor ya que vemos que se hiperpolariza y disminuye la cantidad de glutamato que hay en el espacio sináptico eso hace que de 100 moléculas de glutamato ahora solamente haya 70 las células bipolares responden de alguna manera y cambian también la frecuencia de disparo de mis células ganglionares vamos a suponer que también a 70 ahora este 70 solamente le está diciendo a mi retina qué parte es la que está recibiendo luz y qué parte no está recibiendo luz y para esto vamos a tener dos células especializadas dentro del subtipo de las células bipolares unas células que vamos a llamar ON y unas células que vamos a llamar OFF las células ON cuando yo estimulo con luz empiezan a disparar más a pesar de que bajó el glutamato porque siempre baja el glutamato con la luz esta célula bipolar dispara más frecuentemente o más bien tiene mayor cantidad de neurotransmisores que libera porque es otro punto muy importante todo lo que está abajo de las células ganglionares no se da por potenciales de acción sino que se da de una manera graduada o sea se puede tener un poquito más o un poquito menos a diferencia del potencial de acción que es todo o nada entonces va a haber unas células que se van a llamar ON que cuando los estimulamos con luz aumentan la cantidad de glutamato que a su vez liberan en la sinapsis con la célula ganglionar y vamos a tener otras células bipolares que cuando disminuye el glutamato se apagan que sería como lo esperado ya que el glutamato usualmente lo entendemos como un neurotransmisor excitatorio y al apagarse van a hacer que por supuesto sus células ganglionares también disparen con menos frecuencia a lo mejor estas van a disparar a 130 y estas van a disparar a 70 ¿por qué se da esta respuesta diferencial? pues las células bipolares ON van a tener receptores de glutamato inhibitorios o sea la frecuencia de 100 que estaban disparando era porque sus receptores de glutamato y el glutamato los apagaban era como una mala relación como una relación tóxica que nos detiene y no nos deja avanzar de esta manera las células bipolares no pueden trabajar cuando hay glutamato y cuando baja porque aumenta la luz y se polarizan nuestros fotorreceptores estas ya pueden trabajar mandan más glutamato y activan a estas células ganglionares mientras que las células OFF bipolares lo que pasa es que cuando les da la luz estas tienen receptores excitatorios entonces al haber menos glutamato en estas la relación con el glutamato es muy positiva las nutre y hace que sean mejores y trabajen más como una muy bonita relación entonces cuando baja el glutamato se ponen tristes y ya no liberan a su vez más glutamato en la sinapsis con la célula ganglionar ahora esto puede ser muy confuso porque por supuesto si yo estoy prendiendo aquí y apagando aquí la retina puede llegar a confundirse en este procesamiento que está haciendo de la información entonces para hacerlo más preciso tenemos a estas células horizontales y estas células amacrinas básicamente lo que hacen es que las células horizontales cuando yo estimulo a un fotorreceptor y este libera menos o más glutamato va a generar que mi célula horizontal también genere más o menos actividad entonces al hiperpolarizarlas al disminuir la liberación de glutamato también estas se hiperpolarizan y al hiperpolarizarse lo que pueden hacer es que el fotorreceptor de juntos se despolarice ¿qué significa esto? si yo estimulo aquí porque lo estoy hiperpolarizando yo genero una despolarización de las células de alrededor esto hace esto es un núcleo de retroalimentación negativa y es para mantener una estabilidad y aumentar la resolución de lo que yo estoy viendo entonces si prendo un fotorreceptor que los fotorreceptores de juntos no puedan transmitir su información dándole más resolución a la imagen que estoy percibiendo como lo hacen no estamos seguros pensamos que es a través de GABA sin embargo también tiene mecanismos independientes de GABA y también parece ser que el glutamato tiene un papel importante por último estas células horizontales están conectadas por uniones GAP o sea su citoplasma está conectado entre ellas de manera que los cambios eléctricos en una de ellas genera rápidamente cambios exactamente iguales en las otras células horizontales en el caso de la célula amacrina esta es un poco más complicada porque tiene una gran cantidad de neurotransmisores tiene serotonina tiene dopamina etcétera y no solamente excita o hiperpolariza o despolariza sino que puede modular la actividad de los otorreceptores de neurotransmisores y de las otras células de hecho incluso es capaz de secretarlo al ambiente y generar en las células vecinas por un simple mecanismo de difusión que éstas cambien su respuesta a la luz o a los neurotransmisores de los neuronas o de las células que vienen abajo ahora además de esta este trabajo de las células horizontales que tenemos para determinar la calidad de lo que estoy viendo o el contraste también tengo una distribución diferente de los fotorreceptores de manera que en la parte central de la retina justamente la foveola un fotorreceptor usualmente los conos que está la foveola y la fovea llena de conos entonces un fotorreceptor un cono va a estar pegado a una célula bipolar y esta célula bipolar va a estar pegada a una sola célula ganglional generando un axón mientras que en la periferia que en la periferia no tengo tanta resolución no necesito ver las cosas de manera tan clara voy a tener un cono con muchos bastones y todos estos van a estar pegados a células bipolares con sus respectivas células horizontales y amácrinas y todas estas van a hacer sinapsis con una sola célula ganglional entonces con un solo axón de mi nervio óptico ¿por qué? porque estas se encargan más bien de ver cosas no tan claras no tan específicas no necesito ver los detalles cuando yo estoy leyendo un libro leo solamente la parte del centro no leo la parte de afuera y lo que genera es que yo pueda ver con mucha claridad pero estas partes periféricas son mucho mejores para ver movimiento cuando a mí me avientan algo de lejos seguro les ha pasado que de repente lo ven de reojo y de reojo reaccionan muy bien y lo atrapan luego esto es porque la periferia de mi retina es más capaz de percibir movimiento e interpretarlo y como tiene muchas neuronas también responde más rápido a los estímulos visuales mientras que la parte central es más de precisión velocidad precisión y cuando nosotros llegamos a el cerebro o sea todos estos haces todas estas axones de mi nervio óptico van a ir juntándose van a viajar por esta vía que es muy complicada que vamos a ver más adelante y van a llegar a la corteza visual que es en la parte occipital en la nuca ahí es donde se interpreta la información visual y ahí vamos a tener igual que teníamos el homúnculo de Penfield motor y sensitivo vamos a tener un hasta cierto punto homúnculo de la retina de manera que estos estímulos van a ser también retinotópicos ¿qué significa esto? vamos a tener grandes partes de la corteza occipital dedicadas a la parte central de la retina que es la que requiere más precisión en la interpretación de los estímulos visuales y vamos a tener partes más pequeñas y usualmente también núcleos más profundos que no están en la corteza que nos van a permitir interpretar la información de estas áreas periféricas de nuevo porque lo más importante que debemos hacer consciente es lo que está en la retina central y es lo que tiene mayor especificidad o mayor claridad mientras que lo periférico es más primitivo es más instintos es más movimiento es más protección y esto va a ser también importante como mencionaba para cuando veamos el sistema circadiano y cómo es que percibimos el tiempo ahora aquí tenemos nuestra retina esta retina por supuesto va a percibir los estímulos que tenemos enfrente la retina por supuesto por donde le llegan los estímulos básicamente la parte nasal de la retina va a percibir el campo visual externo izquierdo y derecho respectivamente mientras que la retina temporal va a percibir la parte central ¿por qué? porque van cruzados lo que está aquí va para acá lo que está acá va para esta parte de acá y una vez que nosotros tenemos la retina van a generar de nuevo el nervio óptico este nervio óptico ya va a ser toda la transducción vamos a necesitar que parte de las fibras de Kusen o sea parte de lo que estaba del lado izquierdo va a pasar del lado derecho y parte de lo que estaba del lado derecho va a pasar del lado izquierdo una parte se mantiene en el mismo lado una parte cruza y después de que cruza va a llegar al tálamo y va a llegar a la corteza visual primaria usualmente lo que está afuera lo que está en la parte temporal de la retina no cruza bueno no usualmente siempre lo que está en la parte temporal se queda del mismo lado lo que está en el centro se da la chance y cruza no me voy a meter mucho en esto vamos a después tener un segundo video de todas estas vías porque también son muy complejas y aquí no estamos mencionando la vía o sea esta es la vía visual clásica digámoslo así va a haber una vía visual de nuevo para el ciclo circadiano que también vamos a mencionar en esta otra clase muy bien casi hemos terminado vamos a relajarnos una vez más próximamente vamos a ver las vías visuales y el procesamiento cortical de las imágenes no quise ponerlo todo en esta clase porque sería una super super clase quedaríamos todos confundidos y yo quedaría absolutamente sin voz pero nos vemos pronto agradezco mucho a todos los miembros que están suscritos en Patreon me ayudan mucho a hacer estos videos si tú también quieres suscribirte te dejo el enlace aquí arriba para que vayas y nos apoyes con cada video que subimos realmente nos sirve mucho y nos permite hacer más contenido aquí les dejo la bibliografía chequenla también de aquí saqué absolutamente todo lo del video y podrán estudiar lo que vamos a ver en los próximos videos y con esto vamos a dar por concluido y vamos a ver esta imagen del bello Ecuador las Islas Galápagos donde empezó básicamente la teoría de la evolución que tengan un lindo día relájense nos estamos viendo bien pues eso fue todo por la clase de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar cualquier duda en los comentarios y como siempre yo no sé cambiar el mundo compartan la información que les haya gustado